Vamos a este segundo tramo de Telenoticias a Sarandí con algo de carnaval porque se han desarrollado una serie de tablados con distintos artistas que son del ámbito local, pero también algunos llegados de la ciudad de Florida y esto es lo mejor que hemos preparado para luego entonces irnos a la pausa y más adelante compartir el ámbito agropecuario. No hay más olor, ahora al fin vuelvo a ser yo pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma pero me acuerdo de ti y se me desgarra mi sonrisa pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste ahora que mi futuro comienza a brillar ahora que con el tiempo logre superar ahora ya no hay más olor ahora al fin vuelvo a ser yo pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma pero me acuerdo de ti y se me desgarra mi sonrisa pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste y se me desgarra mi sonrisa pero me acuerdo de ti y se me desgarra mi sonrisa pero me acuerdo de ti y se me desgarra mi sonrisa pero me acuerdo de ti y se me desgarra mi sonrisa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!